Unos mueren por asfixia, otros abrazados por el fuego, pero todos, los 40 indocumentados murieron por hallarse en la cárcel de Ciudad Juárez que Andrés Manuel usa para reprimir la migración. Y vuelven a morir, y vuelven a morir cuando López Obrador simula hacerles justicia intentando aplacar el reclamo del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, que en nombre de sus con nacionales exige cárcel para los culpables. No murieron por alzar la voz y protestar, como dijo el presidente, o por prenderle fuego a unos colchones. Murieron por hallarse tras las rejas en la estación migratoria de Ciudad Juárez. Murieron porque los guardias, viéndolos entre las llamas y el humo, nada hicieron por salvarlos. Murieron porque la política migratoria de López Obrador les da trato de delincuentes. No murieron por negarse a ser deportados. Murieron porque los privaron de su libertad. Porque la política migratoria de López Obrador es cruel. Y por eso, aquí y allá, le gritan, le gritan que fue el Estado. La Fiscalía General de la República, que pretendía proceder solo contra los guardias, funcionarios menores y los migrantes que iniciaron el fuego, hoy investiga al comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, amigo de López Obrador. Es una farsa, es una farsa. Francisco Garduño, un político con un pasado represor y arbitrario, el que mandó a los agentes de migración a apalear a los indocumentados para disolver las caravanas, al final la va a liberar. Porque en el gobierno de la 4T, a los amigos, justicia y gracia e impunidad. Fue el Estado, fue el Estado, le reclaman a Andrés Manuel, desde todos los frentes. Y sí, fue el Estado, porque los migrantes se hallaban bajo resguardo, bajo custodia de migración, o sea, la Secretaría de Gobernación. Y porque esa cárcel migratoria es en realidad una cárcel del Estado mexicano. Por eso, por eso fue el Estado. Y porque Andrés Manuel López Obrador traicionó sus palabras. Cuando llamaba a la movilización, al inicio de sexenio, cuando convocó a los miles de migrantes a usar el territorio mexicano, transitar sus caminos, cruzar a Estados Unidos y hacer realidad el sueño americano. Andrés Manuel pretendió entonces detonar el conflicto migratorio y Donald Trump lo detonó a él, a López Obrador. Lo amenazó, lo hincó y lo convirtió en el jefe de la Border Patrol mexicana. Y ya convertido en el policía migratorio de Estados Unidos, pero en suelo mexicano, y ya transformado en el gran represor de migrantes, la tragedia no tardaría en ocurrir. Y ocurrió. Cuando tomaron la medida demencial de prenderle fuego a los colchones, el delegado federal de migración en Chihuahua, Salvador González Guerrero, ordenó que no los dejaran salir. Y entonces afloró la vena inhumana de López Obrador. Dijo que si murieron fue porque realizaron una protesta y el fuego se salió de control. No, presidente, no joda. 40 migrantes muertos y lo único que se le ocurre decir a Andrés Manuel es que murieron por protestar. Y después, y después lo grotesco, el tono festivo, la risa y luego la carcajada demencial del presidente. Y entonces vino el festival de las culpas. Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación, tirándole la bronca al canciller Marcelo Ebrard. Y Ebrard se la devolvió. Y tras el duelo verbal, cada uno continuaron sus campañas anticipadas por la sucesión presidencial. Adán Augusto acusó entonces a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, de filtrar el video como si lo grave, como si lo grave hubiera sido la difusión del video y no que los 40 migrantes estuvieran encarcelados en eso que llaman albergue y que en realidad se trata de una prisión. Y cuando Andrés Manuel acude a Ciudad Juárez es el acabose. López Obrador no se acerca a los familiares de los migrantes, no les muestra empatía, pero sí se reúne, sí se reúne con los servidores de la nación, las estructuras políticas de los programas sociales. O sea, López Obrador fue a la grilla y a tirar habladas. El espectáculo, el espectáculo es grotesco. Migrantes intentando detener la camioneta y ser escuchados y el presidente acusándoles de ser provocadores o de ser enviados de la gobernadora panista de Chihuahua, Maru Campos, con la que decía, decía tener una buena relación. Las habladas de Andrés Manuel, las reacciones desproporcionadas del López Obrador no son las de un presidente, son las de un porro vulgar. Los 40 migrantes no murieron por pedir agua, no murieron por incendiar colchones, no murieron por protestar. Murieron porque la política de migración es cruel, es tratarlos como delincuentes. No los confinan en albergues, sino que los ponen tras las rejas y cuando se desata el fuego no pueden escapar. A la lista de sangre del López Obrador, a los 150 mil muertos por causas violentas, se agregan 40 migrantes fallecidos por negrigencia criminal. Fue el Estado, presidente. Por supuesto que fue el Estado. Soy Mucio Cárdenas, este fue mi comentario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!